Agradecerles a ustedes, por supuesto que siempre están presentes, estamos muy contentos, el Ministerio de Desarrollo Social está feliz de poder abrir este refugio nuevamente, como todos los años, es el tercer año que estamos presentes, con la situación calle, por supuesto, como siempre, apoyados por las instituciones, apoyados por la Intendencia, que fundamentalmente es un brazo que nos apoya, importante para nosotros, pero además también por la gente del Batallón, que siempre nos apoya con el tema de la implementación de la comida, el Batallón 12, el 15, por supuesto, las demás instituciones, todas las instituciones de Florida nos dan un gran apoyo a esto que lleva todo el funcionamiento, que lleva un refugio para nosotros y para todas las instituciones de Florida, es fundamental darle una mano a la gente que está en esta situación y que tengan un lugar a donde llegar. ¿Cuándo va a estar vigente? ¿Qué capacidad tiene? ¿En qué hora va a funcionar? Capacidades, ustedes vieron lo que es la casa, es una casa muy linda, muy linda, este año salimos afortunados, nos dio una mano a la Intendencia, en elegir la casa, en buscar la casa, que no fue una tarea fácil, pero por suerte encontraron la casa adecuada para esto, tiene como 6 cuartos de la casa, es una casa muy linda, grande, tiene un buen patio, tiene todas las comodidades para ayudarnos en la tarea.